Un menor de 12 años murió la noche de este jueves en un centro asistencial de la ciudad luego de haber sufrido un accidente de tránsito cuando al parecer se dirigía hacia su casa en el barrio María Eugenia luego de su jornada escolar. Un hecho muy lamentable que ocurre en el día de ayer 29 de septiembre del 2022, donde un hogar barranqueño nuevamente está de luto, en este caso por un menor de edad. A tránsito informan aproximadamente a las 9 a 8 y 40 de la noche, se recibe una llamada de la clínica mandalena, donde informan que en el lugar se encuentra un menor de edad que falleció producto de un accidente de tránsito. Al llegar las unidades se encuentran algunos familiares del menor, proceden a hacer la labor de campo, informan que el accidente ocurre a las 6 y 30 de la noche en el barrio María Eugenia, en la carrera 60 con calle 43A y que posteriormente es trasladado del menor hacia el centro asistencial. Producto de estas lesiones del accidente, pues fallece en el centro asistencial, las unidades hacen el levantamiento de cadáver aproximadamente a las 10 y 30 de la noche, se recopila toda la información y el proceso pasa a Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación del hecho. Son muchas las versiones que surgen en este hecho confuso por parte de personas que presuntamente presenciaron el accidente, que aún es materia de investigación para las autoridades competentes. No hay claridad porque, como les estoy diciendo, el accidente al parecer ocurre a las 6 y 30 de la noche, no informan a la autoridad de tránsito, quien informa es el centro asistencial posteriormente al hecho, no hay claridad de qué fue lo que ocurrió, ya eso es materia de investigación y la respectiva labor de campo que se haga durante este proceso. El vehículo como tal no se encontró en el lugar del accidente, posteriormente se encuentra en un parqueadero de una empresa de servicio público de aquí de Barranca Bermeja. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes puedan dar claridad a este hecho, que le costó la vida a un menor de edad y hoy en luta a una familia barranqueña.